Y sobre todo pues en esta odisea que estamos en Assassin's Creed Odyssey Estoy prácticamente por hablar con este Stentor He cumplido con las misiones respectivas, matado a sus campeones para que pues podamos vencer en la batalla Otra de las cosas que quiero mencionarles como pues igual dándole las nuevas Es de que ya tengo lo que viene siendo el colega de Hermes Este trofeo consiste en tener descubiertas todas las subregiones de la antigua Grecia Entonces prácticamente lo que quiere decir esto es de que tenemos ya todas las locaciones descubiertas La última que me faltaba era justamente acá en la isla de Kaira o de Kradia Esa era la última locación que me hacía falta, subregión terrestre Porque pues al parecer todavía me falta una acuática, esto para tener el trofeo de Vástago de Poseidón He estado pues buscando esta locación y sinceramente pues no la he visto Esto quiere decir que pues igual hay que explorar un poquito más O incluso pues en la misma campaña puede que no salte Porque nuevamente vuelvo a comentarlo He estado buscando esta área y la verdad es que no Pues no he podido dar con ella He prácticamente buscado alrededor de todas las islas No sé si incluso pues en el océano alguna quede pues como a intermedia por así decirlo Ya lo estaré checando un poco más adelante Pues todavía tenemos gran historia que avanzar Entonces pues vamos acá con nuestro compañero a ver que nos dice He cumplido mi misión Sigues con vida ¿Decepcionado? Los dioses me castigan No te están castigando Al contrario, ¿no ves que vengo a ayudar? Si insisten en reunirnos, los dioses me odian Por lo visto, necesitas ayuda divina No tengo tiempo Esparta debe tomar la región Mientras pueda Acabemos con esto Estoy de acuerdo Cuanto antes te largues, mejor No tengo tiempo 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 ¡Suscríbete! 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 Pagarás con tu vida lo que me robaste en Megaride. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¡Por lo que hiciste en Megaride! ¡Arruinar la guerra y matar a mi padre! ¡Hice lo que debía! ¡Y yo también! ¿Qué podrías ganar con matarme? Justicia, venganza, paz. Bastaría con una, pero mejor las tres. ¿Crees que Bencar se disipa el dolor? Créeme, no. El caso es que no me fío. Puedes no hacer esto, Stentor. Pero quiero. Nada de lo que hagas cambiará mi decisión. Nicolaos no habría querido esto. ¿Y tú qué sabrás, traidor? No soy un traidor. Traicionaste a Esparta. Y a tu familia. Mataste a mi padre. Y me robaste la vida. Te mereces. Que atraviese tu corazón. Con mi espada. Bueno, pues no sé por qué siempre se tornan tan agresivos. Pero miren quién ha regresado. Y os matéis. No cerrará las heridas del pasado. Pues no sé qué hubiera pasado si realmente lo hubiera matado. Que pague por lo que hizo. He pagado más de lo que jamás sabrás. Poco me importa lo que has pasado. Stentor se acabó. No lo entiendo. No lo entiendo. Ambos tendréis un papel importante. Te entrené para ser un líder. Lleva al ejército de Esparta a la victoria. ¿Cómo? Eres un hombre honrado, un hijo leal y un gran guerrero. Serás un mejor comandante que yo. Puedes hacerlo. Lo haré, padre. Estarás orgulloso. Ya lo estoy. Podría haber acabado fatal. Alexios, una sombra crece en Esparta. Ten cuidado al regresar. Mater y yo la detendremos. ¿La hallaste? Rigiendo Naxos. Típico. Que los dioses os protejan. Bueno, pues obtuvimos aquí la aparición del lobo. Y detuvo, pues, la muerte de Stentor. Ok, pues creo que hay que regresar a Esparta, a la Arcomia. Una misión que está ensangriendo. Bueno, algo que también se me había pasado comentarios en el video pasado, es que, según nos contaron, un espartano, pues tiene el derecho de perder su yelmo y su lanza. Sin embargo, no su escudo. Esto se ve porque el yelmo y la lanza defienden a, pues digamos, al guerrero. Pero el escudo sirve para proteger a Esparta y sirve para proteger a los suyos. Entonces, por ello mismo se les castiga si pierden el escudo. Y ahí, pues, una pequeña reflexión. Y, pues, ahora sí, pues vamos a continuar con nuestra Odisea, que, pues, viene siendo... Me la ponen hasta abajo, habla con mi reina delante de la sala del trono. Ok, pues vamos al trono. Vamos a ver primero que nada dónde está. Aquí en la aconia. Pues vamos a descubrir al rey falso. Como bien, pues, lo teníamos ahí ya, pues, acechándonos. Pero, pues, obviamente no sabemos quién es, que yo diría que sería el más joven. Pero, pues, bueno, esto solo es una especulación. Tendremos que, pues, hacer que salga para que podamos eliminarle. Ya que este pertenece a... Eh... Lo que viene siendo el clan del cosmos. No, 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 no. Voy a ver si el mercado no queda muy lejos. Igual eso me serviría para... Ah, no, quedarlo así al otro lado. Bueno, pues ya después pasamos. Obviamente para mejorar nuestras diferentes armaduras. Y, pues, sobre todo, también las armas. La verdad que como adoro esta vestidura de fobos en el mismísimo trono de Esparta. Vengo a enfrentarme a los reyes. ¿Listo para recuperar nuestras tierras? Claro. Sí. Pero mi propósito es derrotar al rey sectario. Estoy orgullosa, Alexios. ¿Pero ya tienes bastantes pruebas para acusarlo? No. Pero podemos decir que sí. Claro. Reuniré a los éforos. Nos vemos en el trono. ¿Los éforos? ¿Ya no te acuerdas? No. Bueno, eras pequeño. Entre los espartanos se eligen cinco éforos. Tienen más poder incluso que los reyes. Deberás convencerlos para liberar Esparta del culto. Del culto. Pues eso es a lo que venimos. Así que, pues vamos a... Nos vemos en el trono. Los éforos. ¿Por qué nos hacéis esperar? Perdonad la espera. ¿Has reunido a los éforos? Has tenido que lograr algún triunfo para que te adoren de este modo. He ganado en las Olimpiadas. Veo si está bajo control. Ya no hay fuerzas atenienses en Beocia. Esa tierra es vuestra. ¡Ah! ¡Excelente noticia! ¿Estabas muy ocupado conquistando para llevar a nuestro campeón a los Juegos? Lo llevé a Élide, pero sufrió un accidente en el mar. Así que participé y gané una corona para Esparta. ¿Por mi qué? Bien hecho, campeón. ¿Y el lobo de Licaón? Muerto. Le corté la cabeza. ¿Quieres verla? Si solo traes buenas noticias, ¿por qué llamas a los éforos? Nos mencionaron graves acusaciones. ¿Acusaciones? ¿Contra quién? Joder. Pero pues es que aquí ni siquiera sé cómo se llama cada quien. A ver, vamos a ponerle la primera. No finjas que no lo sabes. Contra ti, Pausanias. Esparta debe librarse de Pausanias mientras pueda. Pertenece al culto de Cosmos y nos ha traicionado. ¿Culto de Cosmos? ¿De qué estás hablando? Será una broma, ¿no? Aquí mismo tengo las pruebas. La prueba está ahí mismo. Es obvio que es culpable. Los éforos solo tratan asuntos serios. Esta falta de pruebas es una pérdida de tiempo y un insulto a los tronos de Esparta. El acusador merece recibir un castigo ejemplar. Le he enseñado mal. Soy su madre, castigadme a mí en su lugar. Te dejamos presentar tus pruebas. Te invitamos a una audiencia real. ¿Y así es como nos lo pagas? ¿Tú qué opinas, Arquídamo? Alexios y mi rina de Ajíada. Estáis malditos. Que la criptella os persiga y los hirotas os arranquen la carne. Bien. Sabia decisión. Esta vez no hay máscara ni capa negra que te salve. ¿Estabas allí? ¿En Delphos? Pues sí, tal parece que él es nuestro personaje del culto de Cosmos. Pero, pues, se las ha librado para salirse con la suya y obviamente para continuar la trama, ¿no? Que si el dramatismo se acaba, pues, bueno. Eso ya nos deja ahí en completa la historia. Puede ser parece que nos han desterrado. ¿Otra vez? Pausania se ha delatado antes de que me sacaran de ahí. Así que es el rey del culto. Debemos encargarnos de él lo antes posible. Lo haré. Cuando acabes con él, ven a la tumba de Leónidas. Tengo algo que enseñarte. Nos vemos allí, Mater. Ares me ha elegido para dar gloria a los espartanos. Solo puede quedar uno. Bueno, dice Pausania, es liga del Peloponeso. El rey de Esparta, miembro del culto, se había infiltrado en el cargo más alto del Peloponeso. Y el culto sumió esas tierras en la guerra desde su posición. El sufrimiento que usaba solo era comparable con el de la invasión persa. Pero la gente lo amaba de todas formas. Ese era su auténtico poder. Con el apoyo del culto, podía mandar tropas contra las murallas de Atenas. Y tenía el mundo de sangre. Pero la gente se iría cantando sus alabanzas. Bueno, pues obviamente es un buen disfraz. Algo así como AMLO, ¿no? Como prácticamente, pues... Se burla de la gente y hace lo que quiere. Y aún así, pues lo toma como alabanzas. Bueno, pues vamos a sacar esto. Miren quién es. Sí, ya sabía que aquí se iba a posicionar este tipo. Justamente porque estos... Pues también tenían cierto poder y sobre todo, pues... Por ejemplo, estaban contra Brásidas. Y demás. Ah, pues vamos a chicar. El rey Pausanias pertenece al culto de Cosmos. Tendré que matarlo yo mismo. Pues el palo se dice posicion sin la coña. Lo han visto cerca de la casa de Lida del norte de Esparta. Ah, me han puesto todos los mercenarios, ¿eh? A disposición. Ah, y aquí está. Ah. 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 Esto parece que está acá. Ese es Pausanias, maldita. Tenemos una pista, vamos a ver a qué va esto, creo que no es que nada, así ya sabía que va para el central, entonces el fantasma controla la política temiense, el fantasma quiere la libertad, el fantasma controla ambos bandos de la guerra, pero sí que está bien duro ese. Cómo no, no. No, 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 no. Esparta ya solo tiene un rey, y se ven que ve una boluda como que heroica, vuelve con Arkydon. ¿Qué te viene siendo el otro rey? Vamos a poner que ya me sale. Son una sociedad secreta y ansían el poder. Usan esta guerra para fortalecerse. Me cuesta creer que Pausanias utilizará así a Esparta. Llevamos años gobernando. Hablaré con los Éforos para confirmarlo. Y si es cierto, merecerás que te vuelvan a llamar espartano. Y por supuesto, recuperarás tu hogar. Gracias. Otra cosa. ¿Sí? Si decides gobernar Esparta, al menos déjame luchar contra ti. No nací para gobernar, mi rey. Pues vamos ahora a la tumba de Leónidas. Los atenienses no nos superarán como hicieron los perros. Leónidas, el último héroe de Esparta. Si no fuera por su valor, todos estaríamos bajo el yugo de Persia. Su mismísima sangre corre por tus venas. La sangre de mis venas es mía, no de un desconocido. Leónidas fue rey, Alexios. Aún así, crecí entre el polvo. Extiende tu lanza. Estoy harto de oír hablar de Lapitia. Lapitia, me da igual lo que diga. ¡Basta! Nos hemos hartado de tu insolente lengua. Esparta no irá a la guerra. Lapitia ha hablado. Lapitia dice lo que le ordenáis que diga. Lleva demasiado tiempo siendo vuestra marioneta. Ya es hora de cortarle las cuerdas. Oh, Leónidas. La era de los héroes ya ha pasado. Pero, ¿crees que tu sangre te hace especial? Si te abriésemos las venas, se derramaría al suelo y desaparecería entre las grietas. No eres nadie. Trata de averiguarlo cuando quieras. Tu destino está escrito, hijo de León. Jerjes nos unificará y traerá el orden. Al caos. Desafía a Lapitia y todo lo que amas. Todo aquello que te importa, perecerá. Llama a los hombres. ¿Misney? Si Jerjes quiere Esparta, tendrá que pasar sobre mí. ¿Lo entiendes aún? Naciste para derrocar tiranos. ¿Qué hago ahora? Seguiremos la senda que nos dicta el destino. Si no detenemos al culto a tiempo, la lucha y la muerte de Leónidas serán en vano. Nuestra estirpe se ha enfrentado a los que nos esclavizan. Volvamos a alzarnos. Volvamos a alzarnos. Volvamos a alzarnos. ¡Gracias! 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 No está. ¿No está? ¿Qué no está? Había un cráneo, uno de un conejo. Tu primera caza. ¿Por qué iban a robarlo? Solo una persona lo querría para algo. Nicolaus. Quizá pensó en este sitio cuando nos volvimos a ver. A mí me pasó lo mismo. Yo no era la única que añoraba nuestro hogar. Espero no interrumpir. Brásidas, entra. Me alegro de veros de nuevo en casa. Qué bien sienta volver. Deberías estar entrenando. ¿Qué ocurre? Partiré hacia Pilos en cuanto pueda. Quizá quieras acompañarme. Encantado de devolverte el favor. ¿Y qué nos espera en Pilos? La gloria. Atenas está haciendo retroceder a los espartanos. Sería una gran derrota para Esparta. Y eso no puedo permitirlo. ¿Ya no confías en los guerreros espartanos? Son más fuertes que nunca. Pero no se imaginan el poder al que se enfrentan. ¿Te refieres a Deimos? Sí, eso se rumorea. Una fuerza de la naturaleza en una mortal capaz de arrasar con cualquier soldado. Si Deimos está en Pilos, hay que detenerla. Te esperaré en el barco. Pero corre. Hay espartanos muriendo a cada instante. Cassandra está en Pilos. Tienes que traerla, Alexios. ¿Traerla? Tenemos un hogar. Seremos una familia. Aún estamos a tiempo. Haré lo que pueda, Amater. Pero no prometo nada. No, no digas eso. Aún no. Lleva mucho tiempo con el culto de Cosmos. Ya no razona. ¿Acaso no vale la pena intentarlo? ¿Y si no puedo salvarla? Lo habremos intentado. La dábamos por muerta. Me niego a rendirme. Haré lo que pueda. Debo partir hacia Pilos. Buen viaje, Alexios. Bueno, pues como se darán cuenta, estamos prácticamente recorriendo todas las partes de esta antigua Grecia y los lugares se nos están acabando. Entonces, creo que ya estamos cerca del final como tal. Obviamente, pues esto tiene como sus misiones secundarias. Lo cual ya iremos viendo qué tan importantes son según a la trama principal. Y, pues sobre todo, pues, checar sobre el culto de Cosmos que hay que eliminarlos a todos. Ese, pues viene siendo nuestro objetivo real. Ok, y eso no hizo antes cuando había visitado estas tierras. ¡Venga! ¡Ah, sí, que no haga lo que deberías! ¡Ah, sí, que no haga lo que debería! ¡No, no, no, no! Pues yo creo que no puedo volver por aquí a mí. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!